El patín El patín nos ha arruinado la vida y a la vez nos ha salvado la vida No sé cuánta peña patina aquí El patín es arriba No pasa nada Me importa una mierda si patináis o no Solo quiero que sintáis el patín En vuestros pies y en vuestro corazón ¿Vale? Esto se llama ripping out El patín es arriba 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!